Para todas las mujeres presentes, se me gusta misma, y es verdad para todas las mujeres presentes, porque todas son ellas, tempestad, un cigarro, para que no venga el día. Vamos a bailar, volé en la lluvia, volé en la sitú, volé en la lluvia, volé en la lluvia. Y me da bien, que el niño no me lo es, que el niño no me lo es Decirle lo que se convocí en esta casa Y yo no me lo es, que el niño no me lo es Y yo no me lo es, que el niño no me lo es Y yo sé, que el niño no me lo es Hasta la sucesión, así se me lo es Nuestro sentimiento, quiero vivir en tus pensamientos. A ver, aguanto, aguanto. A ver, aguanto, aguanto. A ver, aguanto, aguanto. A ver, aguanto, 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 aguanto. A ver, aguanto, 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 aguanto. A ver, aguanto, 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 aguanto. A ver, aguanto, 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 aguanto. ¡Eh! ¡Salta, salta, salta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡No lo dices! ¡Brida, brida, brida! ¡Que lo amo! ¡Gracias! ¡Salta, salta!